El diplomático Bosco Matamoros afirma que existe profunda preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre la crisis migratoria en Centroamérica que cada día incrementa y estos tienen como objetivo neutralizar los flujos migratorios. Los norteamericanos están buscando cómo dar una respuesta, neutralizando esos flujos migratorios invirtiendo en los países de esta región, que en un cierto sentido refleja la misma estrategia de los europeos con la migración del norte de África hacia los países del Mediterráneo de Europa. Ahora, clarísimamente, el envergaduro del problema lo indica el monto que se ha presupuestado para enfrentar este problema, es decir, 4 mil millones de dólares. Obviamente tiene una condicionalidad, que es transparencia, administración de justicia, obviamente, y medidas que tomen los Estados para controlar el flujo migratorio. Mire, en ese sentido debemos recordarnos que John Kennedy vino aquí a Centroamérica, Costa Rica, concretamente, para lanzar la Alianza para el Progreso. Esto, digamos que es una nueva estrategia de desarrollo para Centroamérica en el siglo XXI. Y preguntémonos si en último análisis, nuestro país, Nicaragua, va a entrar dentro de ese esquema de progreso, bajo los criterios que está planteando el gobierno norteamericano. Y la importancia que le da es que, indiscutiblemente, viene la vicepresidenta de los Estados Unidos, es decir, el segundo rango más alto del Estado, a tratar esos temas. Matamoros afirma que esta situación migratoria es una responsabilidad compartida. Obviamente no podemos cerrar los ojos y decir que en Centroamérica las instituciones funcionan, que hay grandes oportunidades de trabajo, no podemos decir tampoco que hay transparencia. Entonces, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Recientemente, la vicepresidenta de Estados Unidos llegó este pasado domingo a Guatemala para enfrentar las causas que provocan la migración ilegal desde Centroamérica a su país y para abordar la lucha contra la corrupción. Noticias 12, Darlen Telles.